Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. 6 pasos para crear tu sistema El objetivo principal de esta lección es guiarte en el proceso de desarrollar tu propio sistema. Si bien desarrollar un sistema toma mucho tiempo, y para probarlo más aún, ten paciencia, ya que a la larga un buen sistema puede ganar mucho dinero. Primer paso, periodo de tiempo o el time frame Lo primero que necesitas decidir a la hora de crear tu sistema es qué tipo de trader eres. ¿Eres un day trader o un swing trader? ¿Eres un trader de largo plazo, de corto plazo o eres un scalper? ¿Te gusta mirar los gráficos cada día, cada semana, cada vez, cada hora, por minutos? ¿Cuánto tiempo quieres mantener tus posiciones abiertas? ¿Días, minutos, segundos, meses? Esto te ayudará a determinar qué periodo de tiempo usas, usarás y será más acorde a ti. Así, a pesar de que debes controlar varios periodos de tiempo, debe haber uno que sea tu principal, en el cual vas a buscar las señales de trading. Paso 2. Usa indicadores que ayuden a identificar una nueva tendencia. Dado que uno de nuestros objetivos es identificar las tendencias tan pronto como sea posible, debemos usar indicadores que puedan lograr esto. Las medias móviles son los indicadores más populares que usan los traders para ayudar a identificar las tendencias, aunque hay otros muchos. Y cada vez hay más que aparecen nuevos, sobre todo diseñados para el meta trader. En concreto, se pueden usar dos medias móviles, una lenta y una rápida, y esperar hasta que la media móvil rápida cruce por encima o por debajo a la media móvil lenta. Esto es conocido como un sistema de cruce de medias. En su forma más básica y más simple, los cruces de medias son el modo más rápido de identificar nuevas tendencias. Por supuesto, hay otras muchas maneras que los traders utilizan para identificar las tendencias. Y las medias móviles son uno de los más fáciles. Como ya hemos visto en otras ocasiones, aquí tenemos una media móvil rápida. Es una exponencial creo que de 20 periodos. Esta es exponencial de 50. Cuando la rápida cruza sobre la lenta, en este caso es bajista, entraríamos en venta. Esto nos estaría indicando el inicio de una tendencia. Lo malo es que las movidas móviles son un indicador retrasado y ya hemos perdido todo este movimiento. Pero no importa, hay que seguir el sistema a rajatabla. El stop, pues más o menos aquí hay una especie de pullback tras la bajada, lo podemos colocar por aquí. Es un gráfico de 4 horas, con lo cual el stop ha de ser generoso. Y vamos a ver lo que hacen las medias móviles. Bien, perfecto. Ya podríamos estar en break even. Ahí hay un cruce de la media móvil, ahora rápida, sobre la lenta, dando indicio de compra. Aquí ya a gusto de cada uno. Es decir, podríamos, tenemos ahora mismo 312 pips ganados. Podríamos cerrar la operación, mover el stop o iniciar una señal de compra también. Vamos a cerrar esta. O mejor vamos a asegurar beneficios. Aquí hay un soporte. Soporte, soporte, podemos colocarlo por aquí cerca. Y vamos a hacer una de compra, porque estamos siguiendo el sistema rajatabla. Y aquí está indicando con el cruce una señal de compra. Tema importante, si nos fijamos, las tendencias de esta gráfica son bajistas. Esto puede ser un filtro en una tendencia bajista declarada, no iniciar una compra. Pero bueno, vamos a hacerlo. Ahí está el cruce de las medias móviles exponenciales. O ha cerrado la compra o la ha cerrado en pérdida. Y si nos fijamos con las medias móviles, regresan hacia el cruce. Es decir, este es un ejemplo perfecto de una señal falsa de un sistema, por ejemplo, de cruce de medias móviles. Aquí hubo una señal falsa. Y aquí se está produciendo un intento de cruce. Ahí se ha producido otro cruce. Pues en este caso podemos otra vez recoger beneficios. Tenemos esa opción o, por ejemplo, recorrer el stop. Este fue el último alto. Aquí volvió a reaccionar. Aquí hubo un soporte. Bueno, podemos colocarlo en el antirro soporte. Por ahora ya llevamos 1047 pips. Y hasta ahí cerro. Paso 3. Use indicadores que vienen a confirmar la tendencia. Nuestro segundo objetivo es tener la capacidad de evitar movimientos bruscos. Lo que significa que no queremos ser atrapados por una falsa tendencia. Nuestra forma de hacerlo es asegurarnos de que cuando vemos una señal de una nueva tendencia, podamos confirmarla mediante el uso de otros indicadores. Nosotros acabamos de tener el problema de una falsa señal. Hay muchos buenos indicadores para confirmar las tendencias. Por ejemplo, el MACD, el estocástico o el RSI. A medida que te familiarizas más con diversos indicadores tendrás referencias mayores y preferencias de unos sobre otros. Cuarto paso. Definir el riesgo. Cuando desarrollas tu sistema, es muy importante que definas cuánto estás dispuesto a arriesgar en cada operación. Muchas personas no les gusta hablar acerca de arriesgar, pero en realidad un buen trader piensa siempre en lo que podría potencialmente perder antes de abrir cada operación. La cantidad que estás dispuesto a arriesgar será diferente a lo que otros traders con el mismo sistema utilicen. Tú tienes que hacerlo en función de lo que te haga sentir a gusto. En lecciones posteriores aprenderás más acerca de la gestión del capital, que es uno de los cuatro patas de la mesa de todo buen sistema. La gestión del dinero juega un papel fundamental en la cantidad que debes arriesgar en cada operación. Paso 5. Definir las entradas y salidas. Una vez que has determinado la cantidad que estás dispuesto a arriesgar en cada operación, el siguiente paso es saber cuándo vas a entrar y cuándo vas a salir con el fin de obtener el máximo beneficio. A algunas personas les gusta entrar tan pronto como cuando sus indicadores coinciden o dan una buena señal, a pesar de que la vela aún no esté cerrada. A otros les gusta esperar hasta que la vela haya sido cerrada. Aquí nos dice que por su experiencia, y también yo digo que por la mía y por la de muchos compañeros, he aprendido que es mejor entrar con la vela cerrada. Porque hemos estado en muchas ocasiones en las que hemos abierto alguna posición antes de que la vela esté cerrada, cuando los indicadores también estaban coincidiendo. Pero como los indicadores se van repintando y no quedan estáticos hasta que la vela está en cierre, entonces primero puede que la vela tenga un aspecto y al acabar el time frame, su periodo, tenga otro totalmente diferente. Y acabemos perdiendo. Por ejemplo, en este caso, tenemos una clara tendencia alcista. Y estaríamos esperando, por ejemplo, aquí, aquello rompimiento nuevamente de la siguiente resistencia. Entonces nosotros en este caso, estamos viendo lo que hace el mercado. Está siendo muy alcista. Entonces podemos pensar en entrar en compra. Vamos a ver lo mejor más grande. En un caso así, podemos pensar que lo mejor es, dado que hay una tendencia alcista general, hay velas muy grandes alcistas, de grandes impulsos, mucho mayores que la mayoría de las velas bajistas. Y en este caso, puede haber habido aquí, en un time frame menor incluso, si esto fuera una resistencia. Aquí un rompimiento con pullback y ahora está habiendo engolfing. Puedes decir, bueno, es que a lo mejor esta vela termina siendo mucho más grande y me pierdo gran parte del movimiento, voy a entrar ya. Entonces podemos abrir una operación de compra diciendo, oh, no me la quiero perder. Y la vela que continúa formándose puede cambiar totalmente su aspecto. Y fíjate, terminó siendo bajista. Y luego incluso, ¿qué ha ocurrido? Pues que la vela no estaba formada completamente. Y esto muchas veces ocurre. Todo esto es solo un asunto de estilo de trading. Algunas personas son más agresivas que otras y otras más conservadoras. Para las salidas tienes algunas opciones. Una forma de hacerlo es seguir tu stop, es decir, que tu stop persiga al precio. Lo que significa que si el precio se mueve a favor tuyo, x cantidad de pips, el stop se mueve esa misma cantidad. En el metatrader, este es el llamado trading stop. Bueno, en el metatrader en todas partes, pero aquí es donde está. Botón derecho sobre una operación abierta, trading stop. Vamos a colocar el valor variable, es decir, entonces aquí. Teniendo en cuenta que esto está configurado para un broker de 5 dígitos, 40 puntos son 4 pips. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si el precio se mueve a nuestro favor, por ejemplo. Queremos que si se mueve 50 pips, cuando alcance los 50 pips, el stop irá persiguiendo al precio con esa distancia. Le haremos ok y estaría confirmada. En la operación de antes. Supongamos que ponemos el stop loss aquí. Y le vamos a decir que esto está configurado para 4 dígitos, o sea que 100 aquí son 100 pips. Significa que si el precio llega a los 100 pips a favor, el stop loss comenzará a perseguir el precio. No perdáis de vista la línea roja. Vaya, hace rato, no le he colocado el bastante aire. Vamos a modificarlo para que se vea mejor. Habéis visto como el stop loss ha bajado un poco. Ahí está persiguiendo al precio. Hace que al final es cerrado. Si ponemos un poco más de trailing stop, entonces podemos hacer una persecución un poco más emocionante. A los 500 pips. Ahí va el stop, la línea roja persiguiendo al precio. Hasta que finalmente se ha cerrado. Otra forma de salir es tener un objetivo fijado. Y salir cuando el precio alcance ese objetivo. ¿Cómo calcularlo? Pues eso depende de ti. Algunas personas eligen los niveles de soporte y resistencia como sus objetivos. Otros simplemente lo eligen por la cantidad de pips de cada operación. Sin embargo, debes tener un objetivo al menos. Y nunca, nunca salgas antes de lo previsto. Sigue lealmente tu sistema. Después de todo, tú lo desarrollas. Entonces, por ejemplo, si queremos colocar nuestra orden de take profit antes, también lo podemos hacer. Aquí se ha aparecido el cruce. Podemos ir a un gráfico mayor para determinar el objetivo. Por ejemplo, quitamos el trailing stop y podemos colocarlo. Pues la bajada. Aquí hay un soporte. En este soporte. A 400 y pico pips. Y la entrada la vamos a colocar el stop loss a unos 200 y algo. Que en el 4 horas, si no lo modificamos y no nos gusta. Sí, está bastante bien colocado el stop loss. Y el take profit también porque está a más de 2 a 1 de rato y riesgo-beneficio. Y ahí fue alcanzado. Y ahora, hasta los últimos años, de hecho, ¿no hay un día ago atractivo de los sergados? Y ahora llegamos enleva a un aura. Y ahora llegamos para poniéndfera. para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras.